Bueno, solo falta la última parte del chopi, el honguito, el que más sobresale es el guando hoy, falta poco, falta poco, nos vamos a ayudar, ¿Qué onda yo? Ahí, está el chileros, el huascarán, el cumbre sur, y un montón de hermosas montañas, que ahorita no me puedo poner a describir, ahí está nuestra ruta, el chopi.